Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Duker Real Games 2 Seguimos La temporada, estamos en el mes de septiembre Bueno, estamos en octubre, estamos en octubre Hemos avanzado ya un poquito En este inicio de temporada, un poco Un poco turbulento, un poco turbulento La simulación rápida pues tiene esas cositas ¿No? De que de vez en cuando, bueno, muy de vez en cuando Demasiado de vez en cuando no te dejan ganar Y bueno, llevamos cuatro partidos seguidos En simulación rápida en los que no ganamos Pero después contra Vormuz, bien que damos la cara Bien que aparecemos y bien que ganamos Y por qué no decirlo, goleamos Ahora bien La mayoría de partidos van a ser simulación rápida y no visual Así que eso nos va a condicionar bastante la temporada Pero bueno, no pasa nada Parece que se ha recuperado Rodgers Parece, no está recuperado todavía para el siguiente partido Que tenemos que va a ser contra el Coventry Que en ese momento es cuarto Pero claro, yo no lo tenía contemplado dentro de los mejores equipos Al inicio de la temporada Así que de momento, pues, jugación rápida ¿Qué más adelante sigue ahí? Pues ya veremos Ya veremos en un futuro Pero de momento para este partido Mira, yo creo que voy a quitar a Andrade Que no está a tope Ponemos a Costa a jugar Y... Pa'lante Y pa'lante El tema Montanari-Dalton Iremos haciendo rotaciones Iremos rotando bastante esa posición Pero bueno, en el momento que juegue Montanari Coventry-Rigens ¡Vámonos! 1-3 Venga, nos ha dado por ganar un partido Parece que los lloros han servido Kovac Mercado Y Viven Máximo goleador del equipo en este momento Muy buena pinta tiene Viven Muy buena pinta tiene Viven Que hizo un partidazo frente al Bormuz Con doblete y asistencia Tenemos por aquí a Valverde ¿Qué pasa? Valverde ¿Qué pasa? Cambio de posición de PCO Venga, pues lo tenemos ahí el cambio Vale ¿Algo más? Joe Jackson Que podría haber marcado la diferencia Bueno, no me cuentes aquí tu vida No me cuentes aquí tu vida El otro mensaje no sé de qué era Bueno, ahora lo veremos Ah, informe de filial Vale Dalton Lo negociamos esto Mira Negociamos a un año Y el Sporting me ha puesto a corto plazo Así que, perfecto Sí Vale, pues Brandon Dalton Puede ser que salga cedido Al Sporting En este mercado de invierno Y también parece que Roman Wouley Podría hacerlo Bueno, Dalton En lo que sale o no sale Le iremos dando partidos Eh, Rodgers Que, bueno Se le quita la tontería esta Que dijo, ¿no? La típica esta de Oye, que El equipo va sin rumbo Y no sé qué Bueno Las tonterías están siempre de De cuando hay muchos entrenamientos Vale Roman Wouley Aceptamos la cesión Y nos vamos a ir Pues a decirle a Rodgers Que sí Que va a jugar Que ya parece estar disponible Para este partido Frente al Luton El Luton Es uno de los equipos Que ha ascendido de tercera Con nosotros Efectivamente Pues venga Vamos a intentar ganar Al Luton, ¿no? Hombre, yo creo que Yo creo que esta vez Yo creo que ahora Somos mejores que el Luton Porque nuestro equipo Ha mejorado bastante De una temporada a otra Yo creo que vamos a ganar El partido Confío en que vamos a ganar El partido Voy a poner a Dalton En la portería Ya que este partido Es en visual Y lo vamos a ver nosotros No es en simulación rápida Que puede haber cositas raras Y tal Yo creo que Puede jugar Dalton Y el resto es el once titular Es que son los mejores Y además Es lo que ya hablamos Todos estos jugadores Tienen potencial bueno Así que Todos a jugar Y todos a ganar el partido Ries 2 Luton Town Vamos Pues a intentar superar Al Luton Tío Vamos Ahí está ese balón De Carpenter Para Mercado ¿Qué hace el primero? A ver No hemos estado mal Pero Pero Hemos fallado Muchísimos pases Tío Estamos muy imprecisos Con balón Y tenemos con amarilla A los dos interiores Cuidado con eso Esto es de coña Tío Me estaba Limpiando los ojos Tío Esto es de coña Tío De verdad La última jugada De partido Ongedigma ¿Quién es Ongedigma? No sé quién es Ongedigma Hemos perdido Dos puntos contra el Luton Hemos perdido Dos puntos contra el Luton En la última jugada Con su portero Que ha hecho varias paradas Durante el partido Vaya tela Tío Vaya tela Tío Vaya tela Vaya Dos puntos de mierda Que hemos perdido Contra el Luton Tío Éramos mucho mejores Que ellos Mucho mejores Que ellos Bueno Dalton se ha cedido El otro ha rechazado Bulley No sé por qué ha rechazado Hay partido contra el Bord Deja ver el calendario Porque este resultado Es una mierda Tío Este resultado Ha sido una mierda Bueno Tenemos al Bord Al Westbrook y Chalvion Visual el Westbrook y Chalvion También visual el partido de Copa Y también visual el partido contra el Peterborough Bueno pues nada Venga Pues todo visual hoy Juego mejor en visual Entiendo Consiguimos mejores resultados Aunque De repente Aparezca un partido Como el del Luton Y digas ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Que esta gente Me ha sacado un empate Porque sí Puede pasar Puede pasar alguna vez Eso Bueno Andrade fuera Vamos a poner a Costa Y arriba Vamos a quitar a Mercado Vamos a quitar a Mercado Para poner a Sabo Supongo yo Y voy a poner a Pereira por Viven Wilson lo dejamos También podría poner a Easy Y meter a Wilson en la izquierda También podríamos hacer eso Y vamos a hacer eso Partida contra el Boros Chicos En el Conor White Stadium Empate a cero Vamos a ganar algún día En simulación rápido Bueno Antes hemos ganado Coventry Ya eso va a cubrir Para tres episodios Por lo menos La victoria contra el Coventry Cubre para tres episodios A ver tú Que cambias de posición Venga Sí Tira Tira Si no me importas Tío De verdad No estamos recibiendo Ni una oferta Solo la de Dalton Y el otro también cedido No estamos recibiendo Recibiendo casi ofertas Tío Por los jugadores Transferibles Que son bastantes ¿Quién eres? Portero ucraniano Voy a ojearlo Aunque no tiene buena pinta A ver Tampoco sé quién eres Te voy a ojear A ver Ha sido una búsqueda rápida No más Abdul Salman No tiene pinta de ser bueno Pero mira Vamos ojeando a estos jugadores Y no sé Igual de repente Encontramos a uno que sea la hostia No tiene pinta Partida contra el Westbrook Michael Bion Rogers se lo va a perder Porque está Está ahora mismo Rogers entrenando Está entrenando muchísimo Creo que ha estado lesionado Y me llega mal Y me llega mal Pues quitando ese No voy a cambiar a nadie más Porque después viene la copa Y ahí ya jugarán los suplentes Y harán lo que sea Que tengan que hacer Partido contra el Westbrook Michael Bion Me han robado antes dos puntos En el último minuto A ver si ahora ganamos ¿No? Pues estaría bien ganar ahora El Westbrook y Michael Bion Por cierto que tienen plantilla Al Riyan de Fernandinho Si no me equivoco Creo que es Da Silva El 16 A ver qué tal Qué buen balón Qué buen balón Creo que ha sido Álvarez El lateral Qué balón Le ha puesto a mercado Marcamos el primero Justo antes del descanso Qué pase El pase ha sido medio gol El pase ha sido medio gol Ha sido la única ocasión Que hemos tenido En la primera parte Y me vale Y me vale Venga Ahora sí Conseguimos defender La última jugada del partido Gracias Victoria Victoria Frente al Westbrook Y Chalbion Ojo Golguer Son todos los mejores Equipos de la liga Y también le ganamos Al igual que hemos hecho Con el Bournemouth Parece que se nos dan mejor Los equipos top Que los equipos un poco más De nuestro nivel O peores Es curioso Es curioso esto Pereira reclama minutos Pereira está jugando Casi todos los partidos De titulares Eso sí Pero está jugando Casi todos los partidos Así que No te quejes tanto No te quejes Vale chicos Ahora toca el Sheffield United Copa Carabao Cup Me da igual la competición Me da igual la competición Que avanzamos Bien Seguirán jugando los suplentes Que no O bueno Pues bueno Pues jugarán los Los titulares En la liga Y ya está Que no hay más Sabes No hay más Bueno en la liga Haremos alguna rotación De vez en cuando Pero por lo general Jugarán los titulares Pereira al campo Sabó Y si vale Verde Cus Costa Me quedaría por quitar a Rogers Dejamos a Rogers Vamos a poner a gustos Vamos a poner a gustos Y dejamos a Rogers fuera Que ha vuelto hace poco de lesión Y tal Que se quede fuera Vale McBride McMahon Me puedo llevar a Fischer Me voy a llevar a Cooper Me voy a llevar a Hatton Y me voy a llevar A Hagan Sí me voy a llevar a Hagan Está por aquí Aguilar Que tiene más media incluso Me llevo a Aguilar Hagan Ahí te quedas Que además se quejola otra vez Y no sé qué Bueno Pues no te quejes tanto Partido contra los Efe United Chicos Jugamos en casa Full suplentes Y bueno Pues a competir Lo mejor que podamos ¿Eh? Ha hecho un movimiento ahí raro Dalton Falla gol Venga ¡Vámonos! Ahí está Sabó Que le gusta la copa Sabó Quiere seguir aquí Pues al descanso chicos Nos vamos empate a uno Hemos tenido una La ha marcado Sabó En la que hemos encajado nosotros Ha hecho algo raro ahí Dalton La verdad Parecía un tiro flojito En fin Vamos a la segunda parte A ver si Conseguimos ganar No me parecería una locura ganar Es verdad que solo hemos tenido una Pero Oye Con que tengamos una más en la segunda parte Podríamos ganar ¡Vamos! ¡Vámonos! Ahí está ese pase de Valverde Para Sabó Que se quiere quedar Esta copa No, 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 no Dalton Dalton Venga va, va, va Se acaba esto Se acaba esto Se acaba esto Pita el final Oye ¿Pitas el final? Vale Ha regalado el balón Y se acabó 2 a 1 Ganamos al Sefil Lo he dicho Tío No me parecería una locura ganar el partido Es verdad que solo habíamos tenido uno en la primera Pues solo hemos tenido uno en la segunda Y ya está Y 2 a 1 Y a de carrer Avanzamos otra ronda más ¿Eh? Yo no sé en qué ¿En qué eliminatoria En qué eliminatoria estamos? Tú, tú, tú Espérate, espérate ¿Nos acabamos de meter en cuartos de final? ¿Dónde están los grandes de la premia? Eh, tú, tú, tú Nos acabamos de meter en cuartos de final Ojo, ojo con la tontería Es que con la tontería Hemos ido avanzando rondas A ver ¿Qué quieres? Hemos metido en cuartos Y nos hemos metido en cuartos Y con los suplentes Que claro Que no es lo mismo Que nuestros mejores jugadores Tenemos rival El Bormoth Al Bormoth les hemos ganado Al Bormoth ya les hemos ganado una vez Tú, tú Que estamos en cuartos de final Y nos ha tocado el Bormoth Que estamos en cuartos Y nos ha tocado el Bormoth Tú, tú, tú Ojo, eh Ojo que estamos ahí Hostias Estando en segunda división Y en semifinales Sería ya Bueno Estando en segunda división Ya me parece una locura Habría llegado a cuartos, eh Eh, pero es que estamos a A eliminar al Bormoth Al que hemos goleado antes De irnos a la final No, a las semifinales Hostias, qué guapo, eh No vamos a ganar la competición, eh Que ya estoy viendo a alguno Vinientos arriba Eh, vamos a ganar la Carabao Cup No, no vamos a ganar la Carabao Cup Pero hemos llegado a cuartos Y podemos llegar a semifinales De hecho Creo que es más probable Que lleguemos a semifinales A que nos elimine el Bormoth Ya veremos Ya veremos cuando llegue el partido Porque va a ser en pleno mes de diciembre Ya habéis visto En mes de diciembre Bueno, ya sabéis lo que es el Ese mes en la Premier, ¿no? Que es una locura Pero tiene buena pinta Me gusta Bueno Eh, en lo que llega a eso O no llega La liga sigue, por supuesto Y nos enfrentamos al Peterborough Que es ese otro equipo Junto con el Luton Que ascendió De tercera A Eh, segunda con nosotros Voy a poner a Dalton En la portería Y el resto de los titulares Evidentemente han Han descansado antes Deben estar bien Y juega a Dalton Porque Porque, bueno Hay que apostar por Dalton, tío Bien, esos Peterborough Vamos al lío Ojo, la última Ojo, la última Vamos a ver Ahí ese pase Se ve más hacia la otra Sigue la jugada Oh, la ha tirado fuera La ha tirado fuera Mercado, chicos Empate a cero al descanso Nos está costando, eh Y mira que este es un equipo Al final Venía de tercera con nosotros Pero nos está costando Vamos a la segunda parte A ver si mejoramos Un poquito A ver si esa de mercado En vez de irse fuera Entra Y ganamos ¿Qué viene esta? ¡Qué viene esta! Claro que sí Carpenter buscando Esa entrada de Andrade Que ha conseguido ese pasillo libre Uno a cero Venga Vámonos Carpenter de nuevo Asistiendo esta vez A mercado Dos a cero O el gol de Jones Ni me he enterado No estaba mirando Quedan siete minutos Quedan siete minutos ¿Vale? Vale Víctor Y todavía está Al final del partido Dos a uno Ganamos al Peter Borough Que ha tenido Una oportunidad de gol A ver Ya esta no la conocemos ¿No? La de tener una oportunidad de gol Ya Es la mítica ¿No? Es que es la mítica Es que es la mítica Es que es la mítica En fin Bueno Ha sido un mes Mejor que el anterior Hombre Mejor que el de septiembre Seguro Mejor que el de septiembre Ha sido seguro Ese partido contra la Luton Se tendría que haber ganado Que lo hemos perdido En el último minuto El del Borough Ha sido un empate Simulación rápida Ha sido un buen mes Ha sido un buen mes Este que hemos vivido De octubre Y de octubre Nos vamos a noviembre De octubre Nos vamos a noviembre Estamos ahora mismo En la mitad de tabla De la Championship Pero no muy lejos Del playoff No muy lejos del playoff Eso me gusta Que estemos cerquita del playoff Que hayamos perdido Tantos puntos Si estemos cerquita del playoff A mi me gusta Porque en la segunda vuelta No entiendo yo Que vamos a mejorar Esto es un equipo muy joven Como ya sabéis Es un equipo que va a ir progresando Y que va a ser bastante mejor En la segunda vuelta Que la primera Viven por cierto Se ha pagado un poco Viven se ha pagado un poco Tuvo ese partido espectacular Contra el Bournemouth Y a raíz de ahí Se ha pagado un poco Bueno a ver En el calendario Que tenemos Bristol Dos semanas hasta el Brentford Brentford-Barley Consecutivos Los otros dos De simulación visual De los top No de la liga Y el QPR Para acabar ese mes de noviembre Y bueno ya en diciembre No sé Diciembre esto No sé lo que es Tío Es que no sé lo que es esto Es que no sé lo que es esto Vamos a primer partido Es contra el Bristol City Primer partido en el mes de noviembre Contra el Bristol City ¿Cuántos partidos llevo un visual hoy? Llevo tres ¿no? Si no me equivoco Llevo tres Llevamos el Luton El Westbrook El Sheffield El Peterborough Llevamos cuatro Ah cuatro Llevamos cuatro Vale 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 Esto va para largo entonces Este episodio va para largo Vale pues contra el Bristol Cambios A ver Cambios A ver Podría sacar a Álvarez Por ejemplo En lugar de a Santa María Y es que no mucho cambio más Porque el resto No son jugadores Con buen potencial No merece la pena Perder el tiempo Apostando por ellos Vamos a dejar esta vez A Montanari Que Adalto lo ha dejado En los últimos partidos Y a ver que tal Bristol City Rien 2 Vámonos Ahí está la victoria Con gol de Rodgers Y con gol de Viven Venga decía yo que Viven Estaba apagado Pues toma Viven Ahí está Viven Para decir Oye que yo no estoy apagado A ver No quita que se haya apagado un poco Aunque ahora puede ser que Que a ver si enlaza Otra buena racha de goles Sao por cierto Que va a quedar fuera Para los próximos partidos Si Costa Que quiere que juegue Que quiere jugar más El tema de que Costa Juegue más Juegue menos Es que claro Es que tiene la media que tiene Tiene la media que tiene Quiere jugar Es lógico Pero después Es que no tiene potencial Tío Es que no tiene potencial Si tuviese potencial Evidentemente No habría ningún Ningún debate aquí Fernando Hidalgo A ver Fernando Hidalgo Es un jugador Que llevo ya tiempo Queriendo vender Me están ofreciendo 130 Mira Esta oferta Yo no la voy a perder Vale Me dice que puedo pedir Hasta 145 Yo voy a intentar pedir 145 Pero que no Acepto 130 Este jugador se tiene que ir ya Lleva ya tiempo Sobrando Voy a negociarlo Ni voy a delegar Ni nada Voy a negociarlo Para sacarlo ya Cuanto antes A ver 145 145 Que si no llegan No llegan Si llegan Podría pasar que no Podría pasar que no Y estoy negociando Porque me quiere sonar Que alguna vez ya Hemos perdido una oferta Por este jugador Porque hemos delegado Y no han llegado Si han llegado Ahí está Ahora sí Hidalgo vendido Venga Bien Sacamos Sacamos la basura Lo siento Es un término feo Es un término feo Pero sacamos la basura Sacamos la basura Porque está sobrando Desde hace muchísimo tiempo Y no es el único Bien Carpenter está en 70 de media Wilson está en 69 Jackson en 69 A poco que estos dos suban Son jóvenes Tienen buen potencial A poco que suban un puntito más Estarán todos mínimo en 70 Que es un Es una cifra ya Muy interesante Vamos a enfrentarnos al Brentford Uno de los mejores equipos De la división De hecho es tercero Pues vamos a Investigar un poquito A ver No vamos a investigar nada Dalton a la portería Y a jugar Y a ganar a las abejas El Brentford actual Equipo de la Premier League Que en este momento Está en segunda Está en San Bioship Y al que vamos a intentar ganar Empada de descanso El Brentford no ha tirado Es tercero Y no le hemos dejado tirar Importante la primera parte Que hemos hecho Y Ray ha llevado 8 con 8 de valoración El portero de Brentford Esto explica el partido Es que 8 con 8 de valoración El portero rival Y que no me hayan tirado Explica que estamos Siendo claramente mejores Y que si tenemos Un poquito de suerte Nos lo vamos a llevar No tío No Van a llegar una vez Y van a marcar Es que es increíble Este juego siempre Te constanemos la última Tenemos contra Bien a Isi Bien a Isi ¿Qué haces Isi tío? Estaba solo Estaba solo Tío a jugada Kovac Teixeira Balón para Costa Creo que es este Costa dentro del área Con Isi Lo ha sacado el portero El rechace No ha llegado Mercado Se lo lleva el Brentford Se lo lleva el Brentford Raya 10 de valoración Qué injusto Qué injusto Tío Qué injusto Espero Tener venganza A la vuelta Espero tener venganza En el partido de vuelta Espero que sí Bueno Han sido 4 5 partidos En simulación visual Lo que implica 45 minutos extras Yo creo que por aquí Lo vamos a ir dejando Vamos a contestar Estos mensajes Sigue lo que tú digas Viven Oiga, entrenador Ya sé que tiene autoraciones Pero la decisión Es que toman los partidos ¿Cómo se le ocurre Sustituirme? Viven No estamos haciendo gran cosa Viven está sufriendo Está sufriendo un valle Empezó muy bien Pero está sufriendo un valle Bueno Hemos perdido contra el Brentford Pero estamos ahí El playoff está ahí No está tan lejos El playoff De hecho está el luto Que impuestos el playoff Flipo Si yo tuviese 2 puntos más Y el luto en 1 menos Yo estaría en playoff Yo estaría en playoff Final luto Pero bueno Siguiente episodio Contra Marley Que es líder Cuidado Cuidado Y cerraremos ya La primera vuelta Porque son 24 equipos ¿No? Son 24 equipos ¿24? ¿O 22? 24 24 equipos Pues nos quedan 5 5 partidos Para terminar La primera vuelta Y podríamos acabar Incluso en playoff Si conseguimos Aquí una rachita Interesante En estos últimos 5 partidos Podríamos incluso Acabar en puestos De playoff Ya veremos chicos En el siguiente episodio Y os lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Chao Game over Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!